Sin duda el Zatlón fue un programa de TV Azteca que dio mucho de que hablar, y aunque acabó en medio de polémica por supuestos fraudes y críticas por su final lleno de aburrimiento y cortes comerciales, al final cuando se ve el todo del proyecto no cabe duda de que fue una emisión que debe de tener muy contentos a los ejecutivos de TV Azteca, ya que el rating estuvo por las nubes, rompiendo récords y manteniéndose como el programa más visto de todo el país, por lo que no sería raro que ya estuvieran cocinando una segunda temporada del reality, y más ahora que Televisa viene con todo con su copia, o como ellos le dicen su propia versión, llamada Reto 4 Elementos, que promete alcanzar el mismo nivel de audiencia que el de TV Azteca. Pero aún así el ganador del Zatlón sigue siendo el centro de atención, pues fue el más beneficiado, ya que Ernesto Cázares no solo sirvió para que se erigiera como el gran campeón, sino también para que su fama crezca, y quién sabe, tal vez ahora le lleguen grandes proyectos dentro de la misma televisora. Al menos por ahora disfruta de ser el centro de atención en todos lados, y eso quedó claro en Venga la Alegría, donde fue invitado especial y no dudó en demostrar sus dotes para el parkour en vivo. El joven enseñó y ayudó a los conductores a que hicieran giros, donde vemos que no solo se necesita un buen maestro, sino también buenos alumnos, los cuales no tuvo Ernesto, así que su intento solo se quedó en la buena intención, ya que no pudieron con las piruetas del ganador de Zatlón, pero sí logró un momento divertido que levantó el rating, y Azteca sigue aprovechando aún los restos del éxito que le sigue dando Zatlón. Para finalizar su participación en Venga la Alegría, Ernesto saltó desde el primer piso del foro, de manera sorprendente en un momento que comenzó a viralizarse en las redes sociales, y que dejó claro que es un atleta, y que ganó con merecimiento, a pesar de muchas críticas, la difícil competencia. Si quieren ver el video del paso de Ernesto por Venga la Alegría, les dejaremos el link abajo en la descripción, y díganos, ¿para ustedes Ernesto fue justo ganador o debía vencer a alguien más?